Hoy vamos a hacer whoopies de chocolate Para hacer los whoopies vamos a necesitar 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar, 1 taza de cacao en polvo, 1 taza de mantequilla, 1 yema de huevo y después 1 taza de agua caliente y 1 taza de leche Además necesitaremos 1 cucharada de aroma de vainilla, también 1 cucharada de bicarbonato y una pizca de sal Recuerda que para medir las tazas siempre es práctico usar estos utensilios Derretimos la mantequilla a baño maría y lo echamos dentro de un bol junto con la azúcar Y luego lo mezclamos bien con una batidora hasta que esté unido ¡Suscríbete al canal! En medio vaso de agua caliente mezclamos el bicarbonato Hasta que se disuelva Bueno, ahora después de mezclarlo y que esté unido Vamos a ir agregando los 3 componentes Entonces la leche y mezclamos un poquito Luego el agua caliente con el bicarbonato Mezclamos un poquito Luego agregaremos la mezcla de la harina Siempre terminamos con la mezcla de la harina A ver si puedo Y volvemos a repetir este proceso todas las veces que haga falta Lo mezclas bien hasta que la masa esté bien unida Si lo puedes hacer con cuchara o si no con batidora Como veréis la masa pues no es líquida Porque van a ser galletitas y las tenemos que formar con dos cucharitas Se mezcla Bien unido El siguiente paso es poner la tela de silicona sobre tu bandeja del horno E ir poniendo Bueno, yo lo hago siempre con dos cucharitas Pero también la receta normalmente dice que lo amases si quieres A mí no me gusta ensuciarme los dedos Así que directamente lo hago con dos cucharitas Separando las galletas En una distancia para que puedan crecer sin pegarse uno al otro No soy siempre muy exitosa con eso Pero bueno Y ahora lo pondremos en el horno Mientras estamos esperando que se hagan las galletas Podemos hacer el relleno de la galleta Para ello necesitaremos Dos tazas de azúcar glas Cuatro cucharadas soperas de mantequilla derretida Tres cucharadas soperas de nata Y luego necesitaremos Una cucharada de aroma de vainilla Y una pizca de sal Y recuerda que si no tienes Siempre viene útil tener estos utensilios para medir las tazas Ahora Y luego necesitamos Coges una galleta Y le esparces un poquito el relleno Después le pones otra tapita Y aquí tienes tu galleta deliciosa Tu gupi Mira, mira como queda el gupi Delicioso Y así continúas con todas las galletas que tienes por hacer La verdad es que todavía nosotros no hemos terminado de hacer toda la masa Así que no podré decirte cuántas galletas salen Pero si sale como un pequeño pastelito con un relleno muy rico Y así seguimos con todas las galletas Un poquito de relleno En realidad me estoy pasando un poquito Tendría que ser menos relleno De lo que estoy poniendo Y la galleta Y aquí tienes tus gupis hechos para medir las tazas Y aquí tienes tus gupis hechos para medir las tazas Y aquí tienes tus gupis hechos para medir las tazas Y aquí tienes tus gupis hechos para medir las tazas